Yo nací en el Sanjón de la Guada, que es un lugar que está acá en la comuna de San Miguel. Una de las cosas importantes, que es para también hacerles una invitación para las próximas rutas que tenemos, que es la ruta del Sanjón de la Guada del M-Bel, que es el día 20. Mi visión sobre ese lugar, ese lugar desamparado de la pobreza, creo que fue mi primer mirada sobre el mundo. Es una pobreza patética, una pobreza cruda, de inundación, de guarenes, ¿no? Esos eran mis peluchos en los guarenes. No siento peluchos. No siento peluchos.